En paz, todo es posible. Vamos a ver este testimonio, segundo video, con el sargento retirado, jefe de los asesinos y sicarios. Este fue el jefe operativo de los asesinos y sicarios, Juan Carlos Monasterio, que ya estaba solicitado por el ataque terrorista al fuerte Paramacay. Vamos a ver parte, un fragmento pequeño de su primera declaración, que ya ha sido ampliado con detalles luego de su captura. Adelante. Soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente, yo conocí allá al capitán Caguaypano entre el año 2000, 2004, 2006. Y me hablaba sobre, con tiempo, me habla sobre la operación Paramacay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Me presenta a Teniente Pico. Después de tomar las armas en Paramacay, él me pide a mi ayuda, que lo vaya a rescatar a la Victoria. Yo procedo a venir para la Victoria y nos quedamos asientados en el viaje de la Victoria. Él llama a un coronel llamado Sosa Freitas y le dan las instrucciones que debe irse para la encrucijada de Caguas, ahí en Maracay. Ahí le perdí contacto con él, hasta el momento que lo agarra. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el Teniente Pico, para decirle que todavía sigue en pie en la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron a un muchacho. Yo le dije que no se había volado dron, no se pidió nada por el estima. Simplemente piloto mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso y manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Pasa noviembre, diciembre, enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó, que no lo había vuelto a llamar. Que ya la gente estaba preguntando por mí. Yo le dije que en febrero, y yo le digo para allá. En febrero, me dirijo directamente para Colombia. Paso con mi camino de fronterizo normal, sin ningún problema. Y estando allá en San Antonio, me recibe el Teniente Pico, ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento. Me muestro a los muchachos. Me dice más o menos cómo era la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente. Y ahí me pone en contacto directo con un metabóquilo. Me regreso para Venezuela y posteriormente en julio, los primeros días de julio, regreso pues a Colombia. Pero tengo problemas con la documentación, me quitan, que me fronterizo. Y yo paso la novedad y me dice un atabóquilo que él va a hablar con Sócrates, que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlaces. También llegando yo a San Cristóbal, me recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén, diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado, por medio de Jundo Borges, que lo había mandado a hacer él. Cuando la intuición era que cuando llegara a San Antonio, me dirigiera normal hasta por el puente, y cuando llegara a la autoridad colombiana, dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez, que es un jefe de la cuestión de inmigración de Colombia. Paso sin ningún problema hasta Colombia, me está esperando Pico, ahí, y nos vamos otra vez para el campamento. Ahí se cuadra para pasar los drones, un señor que es Pelón, que es el encargado de pasarlo para Venezuela, no sé cómo pasó, la idea era pasarlo hasta Venezuela, Venezuela iba a ir vía aérea hasta el aeropuerto Caracas. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio, 3 de julio, esperando los drones, y los drones deberían haber llegado, debieron haber llegado en día 4, pero hubo un problema en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Yo me quedo uno o dos días ahí, viendo cómo es la seguridad en los procesos, doy novedades a Tabuki, y me regreso para mi casa, estando en mi casa a los días posteriores, me regreso a Chinacota, vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema, pidiéndolo otra vez con el señor Mauricio Jiménez. Ahí el 29 de julio, ya estamos de regreso con los drones desarmados, que lo pasamos, mi persona con nosotros muchachos, y llevarlos hasta el barquecimiento. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor. Y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar y los trajeron para acá, para el día 2, el 1 de agosto. El 1 de agosto, para estar aquí con los días previstos, en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado. Y nos quedamos en el hotel, un grupo se quedó en el hotel Cabañasui, y el otro grupo se quedó en el hotel Estana. No se más nos fue allí.